Muy buenas chicas, chicos, soy JM y bienvenido a MadMass Bueno, vamos a continuar y hoy vamos a finalizar esta zona donde estamos justamente trabajando últimamente Nos quedan dos campos de minas por solucionar Nos quedan también dos bases enemigas, así que yo creo que lo hacemos todo en el día de hoy La primera base es esa Vale, nos movemos Por cierto, chicos, le pusimos pinchos en el episodio anterior al coche Y por eso tiene esta pinta tan chunga Espera, 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 a ver si le doy al gritón No le voy a dar de aquí Qué mal Vale, veo uno en la puerta Vale, al gritón sí le podría dar desde por aquí Es que no sé si se rompería eso de ahí Vamos a ver si encuentro Una manera de poder entrar y darle escane ¿Dónde ibas? Vale, ¿puede ser con combustible? Puerta débil Puerta débil Mira, 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 mira Ahí aquí para entrar Hola, ¿qué pasa, chavales? ¿Qué tal lo lleváis? Venía todo emocionado Madre mía, qué emocionados Venían ahí todos emocionados Vale, eso lo tenemos que destruir ¿Dónde tenemos combustible? Ahí Hola Me ha aparecido un tío por ahí Vale, he pillado esto Vale, voy a echar un vistazo aquí Algo tiene que haber Vale, voy a echar Xo – xo – xo – xo A Claro, xo – xo – xo – xouto No se demande ¡Vie aKS f導ir! Vale, 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 vale No se v segments Madre mía chaval Este tenia que estar En la UFC o algo asi Con las tortas que pega Vale, seguro que tengo que romper algo por aqui Vale, tenemos aqui combustible Supongo que esto sera Ah, para ahi Vale, mira El otro emblema que me queda No le puedo romper Porque no tengo munición En el arma Vale, tenemos chatarra aqui Chatarra alli Vale, de aqui bajamos alli Pero no me dice Que aqui finalizamos Vale, vamos a ir Justamente en esa direccion Vale, me quedan todavia Mucho Veis lo que os digo El emblema esta ahi Es que creo que no tengo munición No, no tengo Esperar, esperar, esperar Creo que con que Se con que lo puedo reventar A ver si se revienta Si, se ha roto, se ha roto Vale, pues no me queda otra que ir por aqui Vale Vale, comida Pieza de proyecto Bien Tenemos la mesa Esto lo tienen aqui Como los barcos piratas Vale, y aqui tenemos la ultima Seguramente Ah no Hay 6 6 objetivos Uh Espera, espera, espera Que esto va a ser muy largo Vale, esto lo tenemos Eso esta reventado A ver Tiene que haber algún sitio Por el que no he ido Esto no se puede abrir ¿Qué hace ese tío allá afuera? A ver El objetivo es simple Ahora Estoy un poco bloqueado Porque No se realmente Hacia donde tengo que tirar Estoy mirando A ver si tengo que subir Por algún sitio Pero es que no Yo creo que es por aqui Subes por aqui Hemos subido por ahí A ver si No creo que me haya dejado Por aqui Nada Vale, aqui hay algo Vamos a ver aquello Vale Chatarra Estoy ahora mismo Un poco bloqueado Porque se que tengo que destruir Eso Ah Que estan en las grúas Tio Estan en las grúas Vale Es la primera vez que me salen las grúas No me había salido nunca Ahí Vamos a ver Si conseguimos hacerlo No Pero porque te has ido allí Tío Se ha bugueado Vale Vale Ese estaría Espero que no se bugue Porque es la ultima garrafa Vámonos 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 Vale Vale y me falta una ¿Donde esta la ultima? Vale Vale Aquí hemos reventado el emblema Vale Eso esta vacio La leche tío Ya os digo eh Me falta una Que me la esta marcando El sistema Aquí Pero no se si es en la parte inferior Me lo marca por aquí Pero Tiene que ser abajo Tío Espera 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 Yo por aquí Yo creo que no he bajado No 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 Yo aquí no he bajado Claro 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 Corre Escóndete en una esquina Vale Me ha llevado un poquito más de tiempo Porque No sabía que estaban escondidas Las cosas En X sitios Pero bueno Esto esta bien Aprender Amenaza Reducida Vale Esta en nivel No llega ni a nivel 1 Esta Eh Bueno si Vamos a poner nivel 1 Pero por la mitad A ver Para salir de aquí Era por aquí Claro 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 tío Por eso me he liado yo Me he liado porque He vuelto A ver Que esto ya esta Que esto ya esta solucionado Que hace este tío aquí Si esto ya es nuestro Que hacía ese tío ahí Vale Seguramente aquí arriba Tengamos Chatarra Ah pues no Si 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 Mírala Esta aquí 9 10 Vale Nos ha faltado Solamente 1 De chatarra No podemos salir por aquí Hay la leche Bueno pues a por el siguiente objetivo Bueno pues a por el siguiente objetivo Que en este caso Tenemos que ir aquí Y tenemos la zona Lo que es ya Eh Nos falta un campamento Que sería ese que acabo de marcar Y dos campos de minas Para desbloquear la zona Y luego pues recoger todo esto Que son como Eh Piezas extras Bueno de hecho voy a parar aquí antes Porque necesito El tema de lo del agua Y luego ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso suponía... No se suponía que no se podían subir con los pinchos Vale, pillamos esto Un poquito más de chatarra Vale, a ver dónde está lo del proyecto Voy a tener que subir seguramente Aquí está Vale, tenemos la primera Venga, vamos a ir a por la base Vale, vamos a ir primero al informador ¡Full ball! ¿Con qué he chocado? Vale, me mete por aquí, tío, y es arriba Ahí va Vamos allá ¿Vale? 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 Un punto de grifa Ya está Pensé que nos iba a dar algo más de información o algo, pero bueno, no está mal Bien, ahora vamos a ir aquí Madre mía Eso lo haces en la vida real y te garantizo que el coche queda hecho un añeco ¡Vale! ¡Los tankes están en el abierto! Mira, el conductor ¿Dónde va? ¡No el ram! He traído el conductor hasta aquí ¡Suscríbete! Stop all gas down traffic around here Watch the containers for other ways Vale, hay un lanzador de explosivos De eso de ahí Un gritón Y otro de explosivos Mira Hay dos maneras de hacerlo Sería La sigilosa O la que deja se la liar A mí me gusta liar la parda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Tío, ¿ahora qué? Ah, espérate que todavía viene ¡No! Pensé que iba a subir Digo, la tiro ahí Digo, y se lo come Digo, la tiro ahí Digo, y es que se lo come Vale, veo Veo todo lo que tengo que destruir Que el gritón no me vea Es que no tengo para disparar allí Es que no tengo para disparar allí No, no sale bien No, no sale bien Las barreras tienen Como... No sé, mira Esto de aquí tiene como... Si fuera hasta abajo Todo rígido Dios, tío El de las piedras Estoy pensando a ver Como lo hago para reventar ahí Al gritón Vale, voy a ir reventando por aquí primero A ver, yo en mi cabeza tengo una manera de hacer las cosas Lo que pasa es que si no se puede hacer, no se puede hacer Vale, uno de diez Mira, por allí se tiene que poder ir Vale, aquí estaría la parte inferior Vale, me arriesgo Venga, bajamos Vale, pieza de proyecto No me mola ni un pelo el sonido que hay aquí Toma, para ti Lógicamente yo también debería haber muerto Vale, este nido está infectado de ratas Decía Esto fuera Esto también Es que no entra, tío Qué asco Qué asco Vale, grito Ya me ha visto Vale, grito ya me ha visto Ya me ha visto Vale, grito ya me ha visto Vale, ese fuera Puerta, Debbie Vale, se supone que aquí abajo Están todos fiambres Vale, a ver Tenemos ahí un par de tanques Y un tío corriendo Vale, pillamos este Bien 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 A ver, el juego está tremendo Algunas cosillas tienen que mejorar Pero, bueno, mejorar ya no lo van a mejorar Porque el juego ya tiene unos 3 años O así, pero Está muy, pero que muy bien Pillamos esto Vale Vale Y se supone que me falta uno Que actualmente no sé Ni dónde está A ver si lo veo Desde aquí A ver A ver Tiene que estar por aquí Vale, le veo Y además sé que hay combustible por aquí Si no está aquí Si no está aquí Está un poco más abajo ¿Dónde está el combustible? Vale 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 Veo dónde está el combustible Voy a tener que bajar Vale Vale Vale, abajo y arriba Yo supongo que si reviento abajo El de arriba Petará también Hostia Todavía ha quedado uno ¿Dónde está el último? A ver La parte inferior no puede estar Esto lo hemos reventado Vale Yo según veo Tiene que estar muy cerquita Vale 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 Tenemos un poquito más de chatarra Ahí la leche, tío No me digas que está abajo No falta uno de chatarra Un emblema Y reventarlo Que es el 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 último depósito de combustible La parte de abajo No creo que esté Vale Bueno pues Voy a ir hacia la derecha Y a ver si conseguimos Localizar Dónde está El último depósito El último tiene que estar Por allí Si o si A ver Echemos un vistacillo No No Desde aquí no lo localizo La cosa es que Vale Me parece a mí Que ya sé por dónde va a estar Espérate Espérate Que me parece a mí Que va a ser aquí abajo Vale Vamos a darle aquí No Eso es una apertura Para pasar rápido De un sitio a otro Voy a reventar esa puerta De ahí También Yo lo flipo tío ¿Dónde está El último chisme Que tengo que reventar? Vale El sistema GPS Me está diciendo Que está a la derecha Ahora que he quitado el coche Ahora me sale Que está por allí Vale Se supone que tiene que estar Por aquí Hostia Pues si está por aquí No le veo Tiene que estar En la parte inferior Del todo Si me está diciendo Que está por aquí Y no soy capaz De localizarle De verlo Que no Que no Que aquí no está Vale Ya le he visto Me cago en la madre Que lo parió Tío ¿Dónde está? Está en la entrada A ver si lo reviento desde aquí Como sea este Me cago en la leche Ahí está Me cago en la leche tío No lo veía Me voy a tener Me voy a tener que comprar una gafa Para ver esto Tío Qué liada Bueno vamos a ver El terreno está ya bastante Bastante Eh Vamos a decir Arreglado Ya hemos quitado a muchos enemigos Todavía nos falta Lo que es Quitar los dos campos de minas Que ya lo haremos en el próximo vídeo Pero vamos a ir un momentito A ver El coche lo he dejado aquí en el medio ¿A que sí? Vamos a ir un momentito Justamente a A la base Y vamos a montar La pieza que tenemos completa Vámonos por aquí Stop it It will tear that tire right off Vamos a reventarle Vamos a reventarle Que no quiero dejar por ahí Vehículos a medias Bueno pues ya estamos llegando Lo que es a la zona donde Vamos a montar Lo que es La mesa esa Es que no sé para qué es la mesa Si os digo la verdad Hasta que no lo vea ahora No puedo decir Vale a ver Proyecto listo para Para su utilización Perfecto Y esto sé que está Justamente Allí Vale Lo montamos Vale Todos los lugares de saqueo Dentro del territorio De la fortaleza Han quedado marcados En el mapa Pues pocos Tiene que haber A ver Que está pasando Fortaleza mejorada Y por eso Se ha hecho de noche A ver Lugares de saqueo Ah pues mira Pues si Hay un montón De lugares de saqueo Ahí va Pues hay un montón De sitios Que tengo que ir A revisar Por cierto A este no sé Todavía cómo entrar Así que de momento Le dejo Hay un montón De lugares Que no había saqueado Ah amigo Mira Pues eso es bueno Saberlo Vale Y creo que puedo Montar otra cosa más A ver A ver si podemos Montar el depósito De agua Espera ¿Qué era? De combustible Un depósito de combustible Pozo petróleo Señora el combustible Automáticamente Al entrar en la fortaleza Ah pues mira Que guapo tío El coche Ya no tenemos que echarle Combustible al coche Ya directamente cuando llegamos Reposta Y seguramente cuando tengamos El del agua Cuando entremos Si la cantiplora No la tengo llena Directamente pues Se llenará Automáticamente Vale Vamos a echar un vistacito A ver Tenemos El pozo de petróleo Completado Equipo de chatarra Equipo de rastreo Y Perro y buggy Eso lo tenemos completado Le tenemos que entregar 1500 de chatarra Que eso todavía No lo tengo Nos falta El criadero de gusanos Que yo creo que es lo que come Esta gente Es lo que creo que come La verdad Pienso Depósito de agua Nos falta una Una pieza Armería Nos falta una pieza Y equipo de limpieza También una Bueno pues Va bastante Bastante bien Así que chicos Si os ha gustado Votad like Suscribiros Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Adiós Gracias por ver el video